¿Motivo de la visita? Vengo a ver a mi marido. ¿Miss Juliet? Soy Tarek. Desafortunadamente su marido ha quedado retenido en casa. Si necesita algo, por favor. ¡Oh, Mark! ¿Dónde estás? ¿Cuánto tiempo crees? No, no puedo estar encerrada tanto tiempo. Voy a volverme loca. Me han acusado unos hombres. ¿Por qué me miran todos? Este café no es para mujeres. Hace años que los hombres jóvenes no... Eso es difícil de creer. ¿Por qué no le llevo a las pirámides? Mark y yo hicimos la promesa de verlas juntos. Por supuesto. Me gusta su vestimenta. ¿Es una chilaba? Mañana me tomaré el día libre. ¿Puede hacerlo? Claro. ¿Vamos? Sí. Me gusta como dices mi nombre. Hola, Tarek. ¿Y cómo le va a tu maravilloso marido? Oh, bien. Gracias. Mark, tengo... Tengo que dejarte. Buenas noches. Parece que te estás acostumbrando a la vida aquí. Puede que me quede. Quédate. Aquí creemos en el destino. ¿Cuál es tu destino, Tarek? Nunca imaginé que mi viaje pudiera ser así.